Música Vivo por vivir la vida desde que te fuiste Ya no hay noches con estrellas, solamente lunas grises Mares que golpean muy feroces a mi alma Y es que desde que te fuiste, la verdad no tengo nada Voy hacia un abismo como un ciego de tus manos Y es que lo de tu carretera me volvió tan desgraciado No pensé mirarme nunca así tan derrotado Pero como iba a salvarme, lo que fuiste fue en tus manos Tal vez en otra vida, tal vez en otros sueños Me quieras algún día como yo te estoy queriendo Tal vez ya no bromares y se apagaran los cielos Mas yo te esperaré porque te quiero Tal vez quizá primero se acabe el universo Pero me queda la fe que tú me diste con un beso Bendigo nuestro tiempo, tal vez poco pero eterno Y aquí te esperaré porque te quiero Oh 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 Pasa el viento, el tiempo y mi amor sigue creciendo Ya las lunas que quedaron de negro se están tiñendo Cada instante rezo que me obsequies tu regreso Y si no, no te preocupes, aún me queda tu recuerdo Tal vez en otra vida, tal vez en otros sueños Me quieras algún día como yo te estoy queriendo Tal vez ya no bromares y se apagaran los cielos Mas yo te esperaré porque te quiero Tal vez quizá primero se acabe el universo Pero me queda la fe que tú me diste con un beso Bendigo nuestro tiempo, tal vez poco pero eterno Y aquí te esperaré porque te quiero Tal vez en otra vida, tal vez en otros sueños Me quieras algún día como yo te estoy queriendo Tal vez ya no bromares y se apagaran los cielos Mas yo te esperaré porque te quiero Tal vez quizá primero se acabe el universo Pero me queda la fe que tú me diste con un beso Bendigo nuestro tiempo, tal vez poco pero eterno Y aquí te esperaré porque te quiero Oh 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 Gracias por ver el video.